Aquí tenemos un público muy interesante. Oye, Sabina, ¿cómo lo ves? Este, emojis. No nos toca otra que hablar del coronavirus. Lo que tú llamas mi paranoia chilanga y lo que yo llamo mi comprensión de una situación mundial. ¿Por qué llamas qué es paranoia chilanga? Lo que pasa es que hay un grupo de personas que están felices con el coronavirus porque creen que por fin este presidente nuestro tan cálido, tan cercano al pueblo va a tener que encerrarse en cuatro pies a este pared. Esto es su sueño de siempre. No nos soportan verlo todos los días en las mañaneras, en sus giras, que el pueblo lo apapache y que lo ame. Entonces es algo muy perverso. Entonces yo creo que sí hay que tomar cuidado. Hay que lavarnos las manos. Aquí no tenemos público presente. Bueno, precisamente porque damos acuse de recibo. Así es. De que hay un bicho ahí suelto. Pero eso de estar preparando el camino para echarlele culpa a López Obrador por un fenómeno global, internacional, es muy injusto y otra vez demuestran su talante golpista a estas personas. No, bueno, yo creo que es miserable. Están los miserables y son y están los que los siguen por una inercia de que en las redes todo se trata de rechazar, rechazar. Yo creo que en este momento el gran reto es tener una narrativa colectiva en pro de la salud del país. Claro. Y de verdad no seguir con esta dinámica de la disputa por la narrativa que es propia del ámbito político. En el asunto de salud, de veras son miserables o mezquinos y tontos los que están tratando de romper la confianza que la gente tiene en las autoridades de salud. Necesitamos un líder científico y lo tenemos. Además, tenemos un hombre muy bien preparado que ha estado preparando esta circunstancia y hasta ahora lo ha hecho muy bien. Así es. Hoy mismo. El subsecretario de salud. No, 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 Andrés Manuel López Obrador. O sea, él es el científico, por supuesto que sí. De veras. A ver, el secretario de salud, el subsecretario de salud están siguiendo instrucciones del presidente de la República. Pero el presidente es un científico. Por supuesto que es un científico. Los que quieren utilizar esta crisis para cerrar las puertas, cerrar la economía, como lo hizo, por ejemplo, Calderón. En el H1N1, el gusto en su cara cuando anunció que todos los eventos estaban cerrados, que todo el mundo a su casa, era una cosa escalofriante porque él estaba feliz, contento del control que él podía imponer. López Obrador no tiene esa tendencia. Él se basa justamente en la ciencia. Escucha hoy a Claudia Sionbaum, por ejemplo. Fue una comunicación muy clara, muy certera, en la misma línea del observador, diciendo, mira, vamos a ubicar bien el problema. Son 21 casos en la Ciudad de México. Todos y cada uno de ellos viene del extranjero. Y ya hemos generado un cerco sanitario alrededor de sus familias y sus contactos. No hay motivo para la histeria y la paranoia. Bueno, déjame una acotación que no espero que no nos enredemos en esto. Yo espero que no estemos en manos de los conocimientos de medicina del presidente. Yo espero que sí haya expertos. Pero lo que sí es muy cierto es que hasta ahora el subsecretario, que es un médico especialista en epidemias y con experiencia importante al respecto, se ha equivocado. Ni siquiera se equivocó. Dio una frase medio mal armada que tiene que ver con el ámbito de la política y de allí se agarraron para tratar de descabezarlo. Ya pidieron su renuncia. Eso es miserable. No debemos mezclar a López-Gastel con la política. Lo debemos preservar. Es en el interés de todos nosotros preservarlo fuera del juego político. Él, su deber, es con el sistema de salud del país. Y no debemos tocarlo ni preguntarle cosas que no vienen al caso. Pero a López-Gastel sí. Bueno, sí. Es el presidente de México. Le podemos preguntar cosas. ¿Qué distingues entre los dos? Es un solo gobierno, justamente. Lo que dijo López-Gastel es justamente, es una realidad, lo que acabo de decir también. O sea, López-Gastel no es alguien que esté buscando contaminar y contagiar a la población. No tenemos que estar buscando echarle la culpa a López-Gastel por este contagio. Lo que él ejerce es un liderazgo moral, que es lo que nos va a salvar de esa situación. No nos va a generar más problemas. El presidente es un liderazgo moral. Así es. López-Gastel, liderazgo científico. Pronto necesitaremos un líder en economía, porque esto va a tener graves consecuencias. Y ojalá no lleguemos al punto de necesitar un líder en ética medicinal, que no tengamos que hacer decisiones graves sobre la vida y muerte de las personas. La tecnocracia solo funciona con liderazgo político. Es lo que yo sostengo, mi hipótesis. Y justamente por eso es tan bonito esta combinación de este gobierno tan ecléctico y maravilloso que tenemos. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro súper invitado de lujo. Así es, así es. Hoy un aplauso de emoticons para Julio Asidero.